Hola chicos como están, este va a hacer el último video del año, y solo les quería decir gracias por todo el apoyo que me han dado, desde que regresé en este 2022, vine con todo, y al final conseguí esto, los 3000 suscriptores, y me falta mucho por conseguir, pero todo a su debido tiempo, gracias a los nuevos amigos que conocí, que siempre han estado ahí, hay otras personas que ni hubiera deseado conocer, que no diré nombres, pero nada así es la vida en youtube, y espero que este 31 de diciembre, coman bien, y saquen muchos cohetes xd, así que nada me despido y que tengan un feliz 2023, porque lo digo, porque el 31, creo que no subiré video, el 1 de enero si, así que bueno me despido adiós gente, feliz fin de año, o feliz año nuevo.